El arte en su máxima expresión llega a Parque Guanajuato Bicentenario con la exposición Miguel Ángel el Divino y su Sixtina. Se trata de una exposición de origen italiano curada por Gianluca Salvadori. Esta es la colección más completa del mundo. Cuenta con 45 réplicas de tamaño natural de las esculturas más representativas de Miguel Ángel, así como una réplica de la bóveda de la Capilla Sixtina. Podrás conocer las diversas facetas del artista italiano, tales como la arquitectura, poemas y sus aclamadas obras pictóricas y escultóricas, incluyendo su magnífico David, La Piedad, La Deposición, Apolo y muchas más. La exposición estará abierta al público de martes a domingo de 10 am a 5 pm. Ven a Parque Guanajuato Bicentenario y vive grandes historias. ¡Gracias! ¡Gracias!